Hoy te muestra una forma gratuita para hacer gas falso iPhone. En primer lugar, conecta iPhone al ordenador. Abre y anigo. Selecciona cambiar ubicación. Ingrese ubicación que quieres ir. 5 segundos. Ya está en Tokio. Solo necesitas 5 segundos. Viaja todo el mundo. Lo apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.